¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un miembro de tu pelotón fue abatido y solicitarle animación ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck it! ¡Suscríbete al canal! ¡Jesucristo! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ataque de mortero aliado en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, no hay nada F***ing, they deserve that shit Ok, where's team number 5 now? No, no, no You will see In movement Yeah mate, pick me up Looks like he's cleaning the balls in the water Ultra 1, attention, this plaque has a location marked for the enemy operators, wait for contact I'm going to throw you in the water Out of the top of the counter F***ing large You took everything, you little pizza shit Reviving well, it's here Good job, wife life. I don't understand what you're saying.